Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Señores, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este increíble podcast. Hoy andamos con Flow, ¿verdad? Hoy andamos con Flow. Hoy andamos con... Usted anda con Murriña. Ando con Murriña. Usted sabe que el cambio de clima me tiene un poquito mal a mí. Bueno, chiquis, esto es... El Chocero. Y el día de hoy tenemos invitados. Tenemos un invitado. Vos fuiste esta semana, por cierto, estuvimos en su zona, estuvimos en su área. Estuvimos en la Ceiba. Estuvimos en la Ceiba, en algunos pueblos cercanos de la Ceiba. Por allá estuvimos en San Bocric, Orozal. Y estuvimos pasando la... La pasamos sabroso. Vamos a grabarles contenido. Vamos a grabarles contenido. A todos los seguidores. Y pues ven, él vino hacia Tegucigalpa, es decir, a Tegucigalpa. Y aquí lo tenemos ahora en la casa. O sea, teníamos este podcast pendiente porque tenemos cuentas que arreglar en este podcast. Hay cuentas pendientes. Hay cosas que él me quiere decir. Hay cosas aquí. Hay cosas que él me quiere decir. Y hay cosas que yo le quiero decir. Ay, papá. Entonces, esto va a estar bueno. Va a estar potente. Esto va a estar potente. Pero bueno, démosle un aplauso, una bienvenida al que yo diría que es el que manda un género, que debería ser un género, que de eso vamos a hablar. Que es nada más y nada menos que el señor KBP. Brother, ¿cómo está, señor KBP? Bienvenido. No, gracias a Dios, todo bien. ¿Todo bien? Y gracias a ustedes por la invitación también. Me llega, me llega, me llega. Bueno, la verdad, un placer tenerte acá. Dentro de todo el desmadre, creo que para mí es un honor, ¿verdad? Tener un artista de este calibre que esté acá representando su área. Y que de alguna manera, pues, logró meter un género que hace unos años era imposible meterlo. Y posicionarse también. Y posicionarse, meterlo aquí a la ciudad, que es el danzal. Y en este caso, un subgénero que yo siento que es un subgénero que es el raspe. El raspe. Bueno, KBP, para iniciar, para que la gente un poco conozca de voz. Porque conocemos al artista, pero no conocemos a la persona que está atrás del artista. ¿Cuál es tu nombre, loco? Nombre real de KBP. Mi nombre real es Mario Peri. Mario Peri. Sí. Mira, aquí en Honduras funciona. El tener el nombre Peri funciona. Funciona. Funciona aquí, funciona. Bueno, Mario Peri. ¿Y tu apellido? No, mi apellido es Peri, Mario Peri. Ah, ¿tu apellido es Peri? Sí, sí, sí. ¿Son familia de Peri Martínez? No, a él le decían Peri por mi papá, porque mi papá jugó muchos años también. Ah, ¿fue jugador de fútbol? Sí, jugó aquí en la Olimpia. Ah, jugó en la Olimpia, loco. ¿Cómo le llamas tu papá? Mario Enrique Peri Norales. ¿Y el nombre que le decían al apodo de fútbol? Eh, Rata. La Rata, ¿se acuerda usted? Uh, yo fui a tiempo. ¿Y a tiempo? Sí. En los huevos del abuelo, está ese. No llamo yo, ¿ah? Sí, ustedes ni nada, ni huele, tienen el entierro. Bueno, este, contámelo, ¿cos sos de la mera Ceiba o perteneces a una comunidad garífona? Cercanías. No, yo soy de la Ceiba, de un barrio que se llama Barrio La Julia. De ahí soy, de Ceiba. Barrio La Julia. La Julia. Ajá. Pues, yo digo que yo crecí en ese ambiente, porque donde yo vengo es un lugar que el vecino escucha música, en otro lado escuchan música, en todo el barrio había gente escuchando música, entonces, incluso en mi casa, y a mí me gustó eso, y empecé a escribir como desde los 12 y eso, y ahí fui y después fui saliendo, saliendo, hasta que me decidí a cantar. O sea, ¿escribías música a los 12 años? Sí, yo empecé a escribir a los 12 años. ¿Qué? ¿Qué? Sí, en notas, yo solo ya, la visita. En el cuaderno de la escuela yo empecé a escribir mis primeras canciones. Pero no es que estabas en la escuela y no recibías las clases. Ajá. Mis primeros disparates ahí los empecé a escribir. Ah, sí, empieza. Sí, empieza. ¿Te acordaste de tus primeras letras, loco? Eh... ¿De qué trataba? ¿De la niña que no me dio fiado? Sí, iba así, iba así, pues, hablando tal vez de alguna guirra ahí que me traía loco en ese tiempo. A los 12 años le traían loco las guerras, paja. No aguantaba paja. Ya era bandido, ya era bandido. Ya andaba recio, ya se da uno. A huevo. Ahora. Oíme, ¿también no influyó bastante tu familia, así como que instrumentos, ellos tocaban algún tipo de instrumento, tus amigos o algo así? Sí, yo incluso, yo tengo un tío que toca, yo creo que todos los instrumentos, que desde guitarra, piano, conga, todo toca, yo tengo un tío que hacía eso y él medio cantaba también. A huevo. Ahora, este, ¿el colegio lo hiciste, tu escuela lo hiciste normal, estudiaste o simplemente te metiste al pedo de la música? No, yo llegué hasta, estaba en segundo de ciencias y letras, que para graduarme. Oíme, pero en segundo de ciencias y letras, ¿el último año? Sí, me pegó la locura y me salí al colegio y no lo terminé, pero no descarto terminarlo en algún momento. ¿Te volverías a meter a estudiar? Sí, 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 uno tiene que prepararse, yo creo que el que tiene sabiduría tiene muchas cosas a favor, ¿me entiendes? Porque al final de la jornada uno tiene que saber, uno tiene que estudiar, porque estudiar es bueno. A huevo, qué buen consejo. Un consejo. Ahora, ¿vos estudiaste en escuelas públicas, escuelas privadas? En escuelas públicas. ¿Tu hogar era un hogar humilde, familia trabajadora o tuviste mucha necesidad en esos inicios? No, porque, ¿cómo te explico? No voy a decir que no tuve necesidad, porque yo sé que hay mucha gente que la tuvo, pero también hubo épocas buenas, como hubo épocas en las que la comida no era como mucho, era escaso, pero al final del día, rara vez te puedo decir que yo sufrí de hambre o cosas así, ¿me entiendes? Pero sí, sí pasó. O sea, sí observabas que era complicado el tema de la comida para todos. ¿Cuántos vivían en tu casa? Éramos bastante. Éramos bastante. Sí. Éramos bastante, bastante. A huevo. Es complicado. ¿Tenés algún momento triste de tu infancia, bro? Ajá, ¿momento más triste de KVP? De mi infancia, ¿qué te puedo decir? Fíjate que no tanto en la infancia, bro. Yo creo que la vida me ha golpeado ahorita, que ya estoy grande, ¿me entiendes? No hace, hace mucho en este año perdí a mi papá y en el 2021 perdí a mi hermano, uno de mis hermanos menores. Y yo digo que ya grande, es que tuve momentos así, pero de pequeño no, de pequeño no todo es felicidad y a ver, uno no sabe lo que le puede traer la vida en el futuro. A huevos. ¿Y qué tipo de alumno era KVP? ¿Eras el que jodía? Vos sabés que yo estoy metido en el pedo de los negrónes en ese tiempo y vos siempre has sido callado, ¿me entiendes? Ha sido cohibido. Ah, siempre ha sido. Este man ha sido como el más cohibido de todos. Bueno, yo vengo de la, yo hacía muchos eventos con Anthony Bode en el tiempo de Little Boy, venía iniciando Dólar, creo. Estaba de RRD, estaba en el top, estaba con The House Records. Bueno, estaba el mero auge. Yo creo que fue el momento que más auge tuve la música seiveña en ese ambiente. Entonces, yo siempre a vos te vi bien callado, loco. ¿Siempre ha sido así? Sí, yo he enfrentado a mi esquina, pero no, en la escuela me diría que yo tenía amigos que eran como, como quien dice, mete diablo. Mete diablo. Yo hacía relajo también con ellos. Entonces, ¿era el jodío de la clase? Era de los jodíos, éramos varios, éramos bastante también porque que había en el aula, en la aula había 50, 55 alumnos y ponerle que esos 55, 10, 15 eran relajerísimos y yo estaba entre ellos. Eso lo teniente. Tu clase favorita, loco, del colegio. Ah, la clase. No es educación física esta. No es creo, va a decir. No, 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 no. Música, música. Música. Oye, eras perro con la flauta entonces porque en el colegio el olor te receta la flauta dulce, va. Fíjate que no me gustaba tanto la flauta, yo era más con los... Redoblantes. Los redoblantes y cosas así de percusión, me gustaba escuchar eso mucho. Instrumento de percusión. Yo me iba a sentar a escuchar la banda a veces solo por escucharla. ¿Siempre quisiste ser de la banda? ¿Fuiste de la banda? No, porque yo digo que por la disciplina que era de ir a practicar y eso, yo no era mucho de eso. Entonces, por eso nunca entré en una banda ni nada, pero me gustaba ver y escuchar. Escuchar. KBP, interesante ese punto. ¿Vos crees que tenés conflictos con el tema de la disciplina? Antes, antes, antes. Un tiempo atrás, sí, yo no te voy a negar que yo cometí muchos errores, ¿me entiendes? Pero ahora yo, yo no hay gente que te puede decir que, oh, él está fallando en esto y esto, ¿no? Yo estoy 100% enfocado y trabajando, porque al final de la jornada es difícil que te pongan esa etiqueta, como que fulano, no contesto con fulano porque fulano es esto, lo otro. Entonces, yo ahora soy muy cuidadoso con eso. Ah, huevo. Sabes que trae repercusiones en tu carrera artística. Sí, sí, sí. Ahora, pasó el colegio, pasó ese rollo. Pero, este, ¿cuál fue tu primera rola? O sea, ¿cómo entraste a este mundo de la música? ¿Por quién entraste al mundo de la música? ¿Quién influyó? ¿Quién influyó en vos? Es una historia bien curiosa, como te digo. Yo venía escribiendo desde los 12, si me entendés. Entonces, yo tengo un sobrino mío, pero como somos de la misma edad, nos dijimos primos. Entonces, él ya estaba cantando. Él tenía un grupo que el grupo se llamaba New Element. Ah, New Element. Es de ahí donde yo vengo. Ellos dos ya eran un dúo. ¿Vos venís de New Element, entonces? Sí. Entonces, hermano, yo escuchaba las canciones de él. Ellos tenían dos canciones. Entonces, un día me acerqué y le dije, primo, fíjate que yo tengo un par de rolas escritas ahí. Yo canto. Y sí, y me gustaría grabar. Y el hermano me quedó viendo como que, estás hablando en serio. Ah, bebé. Sí, sí, le digo. Me digo, bueno, ok, mañana vamos a venir aquí a la casa y te voy a traer un par de pistas para ver si es verdad. Y la primera pista que él me trae, yo tengo una canción que yo recién estaba escribiendo, ¿me entiendes? Y encajó bien. Y él la escuchó y él me dijo, y él se puso a escribir ahí. Y me dijo, déjame, déjame, déjame escribir. Y, uy, empezamos a escribir. Y después le enseñamos al otro compañero de él. Y fuimos al estudio y todo. Y incluso cuando fui al estudio, Roland me vio y Roland me miró que yo estaba en mi esquina ahí callado y todo. Y cuando me dijo grabar y yo grabé y todo, no me creía. Que era la primera vez que yo estaba en un estudio. Y Roland, ¿qué peor, perdón, qué peor, perdón? ¿Qué peor, perdón? No me creía, el Nerón, que era la primera vez que yo estaba en el estudio. Y ahí ellos me pidieron que me quedara siendo parte del grupo de ellos. Y debutaste ahí, mi marido. Ahí fue que debuté. ¿Cuánto tiempo estuviste en New Element? Fíjate que de 2011, creo, a 2014, 2015. ¿Y por qué tu salida de New Element? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue ese suceso? Yo entiendo que esa era una etapa, ¿me entiendes? Pero no fue como que yo me salí tampoco. Fue más decisión de ellos. No había problema entre nosotros internos. ¿Y diferencias ni nada? No, sino que Mercer trabajaba. Cuando quedamos como dúo con Selecta, no estaba la misma química. Entonces, cada quien decidió tomar su camino. Mercer fue el primero, como quien dice, que se apartó. Después quedamos Selecta yo y Selecta decidió. ¿Actualmente hay comunicación o se odian o no? No, no, no. No es que hablamos todos los días ni nada. Pero no son enemigos. No, cada vez que nos juntamos, hablamos ahí y recordamos cosas que pasamos. ¿Cuántas relaciones tiraste en New Element? Cinco. Cinco. Y esas cinco, ¿cuál es tu favorita? Hay una que se pegó ahí. Es que es diferente, loco. Es diferente a la que se pega a la que te guste. Porque a veces, yo saqué mis rolitas, pero no es la misma a la que se pega. O sea, no, tampoco pegue una, pues. No pegó nada a usted. No pegó nada, pues. Pero a veces el artista tiene rolas que sí le pegan, pues no le gustan. Y a rolas que sí le gustan, pues no le pegan. Correcto. La mía de New Element es Desilusión, que es la primera. Yo creo que me gusta porque es la primera. Es como tu bebé. Es tu bebé, es tu chichis. Esa fue tu pauta, tu punto de no retorno. O sea, donde empezaste a ser artista. Sí, esa fue la primera. El inicio del fin. Ahora, ¿por qué KBP, loco? Ajá, ¿de dónde sale ese nombre? Saliste de New Element. O sea, ¿qué te fumaste para venir? ¿Qué te clavaste? ¿Qué sustancia? No, yo ya era KBP en New Element, pero son las iniciales de mi nombre, ¿me entiendes? Que es Kevin. Es que mi nombre ni rima, por eso no me gusta dar mi nombre. Pero ya lo dije. ¿Me entiendes? Mi nombre es... Kevin Mario... Mario Perry. Kevin Mario Perry. Lo que me está raro es el nombre. Es Mario Kevin, escucha. Mario Kevin Perry. Pero con todo eso, yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá por haberme puesto de nombre. Mario Kevin, hablan de Kevin solo para Kevincito Big Nango. Entonces, entonces, Kevin Perry bonita, pero KPB se escuchaba muy, no me gustaba cómo se escuchaba. Entonces, moví la B y la puse en medio y por eso es KBP. Y KBP, sí. ¿Cuáles eran tus otras opciones de nombre artístico? Entonces, mira, yo, ahí como Kevin el Intergaláctico, una locura así. Kevin Estrella. Kevin Estrella. Me querían poner KB. KB. No, a ver, estaba contra... Era contra vos el nombre. Yo dije, no, 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 no. El cabezón, güey. Cabeza. Cabecita. Y o KB, pero yo me iba a llamar KB en sí, pero ya había un KB. KB la caracola también. Entonces, por eso me puse... No, KB el caracol. Me puse la P también. Ajá, KBP. Ahí sale KBP. Ajá, pero ¿por qué lo del Alien? Ese eslogan del Alien. Lo del Alien es nuevo. Ahí no me digas que no fumaste. Sí, yo no... El Alien viene porque ya el terrorista, la gente lo miraba como... Es más, cuando pasó lo de... Yo tenía una página, era una página de Facebook, que era KBP el terrorista oficial. Y cuando pasó un hecho lamentable en París, creo que fue. Ah, el del estadio. Ajá, creo que fue el estadio. Me empezaron a insultar un montón de franceses. ¿En serio, man? Es que es por la barba. Que terrorista, basura, que esto y que lo otro, porque tal vez... Pero, 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 ¿por qué lo consigue? Sí, o sea, no tenía nada que ver... O sea, ¿será que uno de los, ¿cómo es más? De los terroristas se llamaba KBP, ¿o qué? Sí, pero tal vez era por eso, porque tenían esas... Y te bajaron la página por tener terrorista, me imagino. A ver, esto es Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora, señores. Le bajaron la... Le bajaron la página, ¿te bajaron la página fue? Sí. Le bajaron la página a KBP porque en Francia lo acusaban de que él puso la bomba. No, no, no. Tenía el porte, tenía la barba. Ah, qué huevo. KBP, cabú, cabú. Ajá, KBP, cabú. Fue una... Fue un suceso raro. Un suceso raro ese. O sea, voy a la mentalidad de los franceses. Uy, cómo saldrán... Me imagino a los franceses en una computadora. ¿Cuál es el nombre de los terroristas? No sé más, es terrorista. Terrorista. ¡Ja! Pero yo digo que lo loco es que en la foto que yo tenía de perfil, yo hago un concierto. Entonces ellos tenían que haber visto como que nada que ver. No te montaron inteligencia. No, no, no. Y si buscas en las métricas de Spotify, más escuchado en Francia. En las cosas demográficas. Bueno. Ajá. Y esa transición al Alien fue como que me lo... Ya me lo pusieron. ¿Quién te lo puso? Estábamos en el estudio y yo estaba haciendo un tema ahí. Estábamos ahí todos y había un silencio. Pero no me acuerdo qué canción era. Y yo tiré un verso, un coro. Y estaba ahí porque yo estaba haciendo como la maqueta para después grabarla bien. Y ahí estaban como cuatro o cinco panas míos. Y paraba y todos me quedaron viendo. Y uno de ellos dijo, este más es un álimo. Y yo me quedé con eso del Alien. Por la manera y cómo trabajaba. Sí, porque él, inclusive él nunca me había visto a mí en el estudio. El pana mío, sí, de infancia y todo. Él solo escuchaba las canciones. Pero en el estudio, en el estudio, él no había visto la manera en que uno trabaja. Y después yo, ¿cómo te digo? Hicimos un tema que se llamaba así también, con Letra Music. El Alien. Y otro pana que está en Estados Unidos que se llama Ticenzo. Hicimos el tema, ese era un trap. Y se llamaba así El Alien. A huevo. Ahora, el Alien. El Alien. Te abduzcan. Ok. Ok, señores. Aquí vienen las preguntas clavos. No tan clavos, porque también es del inicio de KBP. Empezaste con KBP, ya como solista. ¿A qué crew te agarraste? ¿Siempre eras con Roland? ¿Agarraste otro crew? ¿Cuáles fueron tus primeros temas en solista? ¿Cuál fue mi primer tema en solista? En solista. O sea, ya como KBP. Después de New Elements. Creo que se llamaba Rigor, algo ahí. Creo que se llamaba el primer tema que tiré solo. ¿Y pegó? Allá más o menos. No te voy a dejar. ¿Y sentiste difícil como de que tirarte como solista y experimentar una rola vos solo? Sí, porque yo tenía la costumbre de solo hacer los coros prácticamente. Lo bonito. Ya cuando me tocó solo, ya vi que había que hacer estrofas de 12, de 18, de 16. Al principio fue complicado, pero me adapté. Y nada, yo no tenía crew. Yo no me agravaba con Roland. Entendía que él era el productor, pero crew, crew no tenía. Siempre solo. ¿Vos estuviste? Bueno, ¿vos fuiste artista de Anthony Bode? O sea, ¿él te ayudó? Artista, artista de él no, pero sí. Yo estoy agradecido con él porque él ha hecho mucho, ¿me entiendes? Le ha aportado mucho a mi carrera y lo sigue haciendo. Bueno, no solo a tu carrera. A la mayoría. Yo creo que es algo que, fíjate que ahorita que fuimos a la ceiba, después de decir el tiempo de no tener un podcast con él, porque yo sé que él tiene mucho que decir de muchos artistas, ¿me entiendes? Últimamente lo he visto algo resentido en las redes sociales con muchos artistas, al brother. Sus razones tendrá. Pero sí, yo algo que sí debo decir, y lo digo por conocimiento de causa, no porque me lo contaron, no porque lo vi en las redes sociales, y es lo que decía al inicio. Yo estuve bastante involucrado dentro del movimiento danza. O sea, no hacía danza, pero como beatbox, yo hacía muchos eventos ahí en la ceiba, en sus inicios al menor menor, que el menor menor caminaba descalzo. Descalzo. O sea, al barro, pues, yo hice un montón, yo hice un par de shows con el menor menor, y el vato descalzo, o sea, el man era gueto. Entonces, yo sí estuve bastante involucrado, y observé cómo se movían ustedes, todo ese rollo allá, y yo siempre vi, y lo que observé es que Anthony Boden fue por un tiempo como el norte, la brújula del danza en la ceiba. Lo dirigía, lo orientaba. En todas las canciones, al final, todo el mundo decía Anthony Boden, pero es porque él ha aportado mucho, y todavía lo sigue haciendo, y más que todo, de corazón, ¿me entiendes? Porque él nunca me ha pedido a mí algo a cambio, y yo sé que a muchos artistas él no le ha pedido nada a cambio, yo sé que el loco se ha comportado a la altura para el crecimiento del movimiento de nosotros. Ok, hablando de ese movimiento, hablemos yo, esto es una cuestión personal mía, del movimiento que yo considero que debería de ser un movimiento que es el raspe, ¿me entiendes? No sé si vos lo tenés como un subgénero, pero yo siento que ese tema de lo que yo dije, yo creo, no sé si te molestó, lo que dije en una entrevista, no sé si recordaba. No, no me molestó, sí, yo lo vi, yo estaba viral. Estaba viral eso. A mí me lo mandaron como unas 20 veces, sin exagerarte. A huevo, entonces, algo que voy a decir, y esto es una realidad, y vos no me vas a dejar mentir, y yo que he trabajado bastante con negrones, o sea, he trabajado bastante con muchos artistas del género danzol, y es que muchos son irresponsables. Muchos no tienen, no tienen, ¿cómo se le dice? Disciplina. No tienen disciplina. Y muchos artistas buenísimos, loco, en la ceiba, buenísimos, se han perdido por la falsa ilusión de fama, porque sí voy a decir, nadie apoya al artista hondureño como en la ceiba. O sea, allá la mara paga por ver a los artistas. Donde sea. Menos aquí, de ceiba para abajo, olvídate de ese pedo, ¿me entiendes? Pero eso los hace también que estén en una burbuja y que se crean la movie cuando vienen ya a las ciudades, ¿me entiendes? Y esa movie, esa falsa movie, que esa burbuja que se tiene en la ceiba, que se tienen allá, hace que la caguen aquí, ¿me entiendes? Que se vengan a vivir la movie de artistas y muchas veces, muchas veces fallan y la falta de disciplina hace que fracasen, ¿me entiendes? Entonces, es algo, y es una observación que estoy seguro, es más, yo la he hablado con muchos artistas y en muchos casos ha sido la real, ¿me entiendes? Y una de las cosas que yo vi en el concierto, ¿qué concierto fue que hiciste de show? ¿En la fiesta fue, verdad? En la fiesta, sí. ¿En la fiesta? ¿Te abriste? El de Arcángel y el Agueto. O sea, yo vi desorganización de parte de todo lo que estaba pasando en la tarima, ¿me entiendes? Y pareciera, no sé si pasó así, porque yo no lo confirmé, pero sí pareciera, como que no estabas coordinado tu line-up de las rolas y vos ibas pidiendo las rolas en el mero show, ¿me entiendes? No, el line-up estaba, todo estaba, nosotros hicimos son-check y todo antes del evento. Yo vi que dijiste como que yo estaba peleando con el DJ. Pareciera como que estabas discutiendo con el DJ de quítala, ponela, quítala, ponela. Yo estaba discutiendo porque yo cuando me paré en una tarima en medio, yo tenía una luz que no me dejaba ver a la gente, no me dejaba ver nada. Ok. Entonces, incluso me la acerqué a Alejandro y le dije, bro, decirle que apaya la luz que está allá porque me está matando, no me está dejando ver. Me tenía como foqueado la luz. Entonces, eso era, pero con el DJ yo nunca he tenido ningún tipo de problema, ¿me entiendes, bro? Bueno, otra cosa fue que ellos me dieron como que, oh, vas a cantar después del show de Zay. Ah, huevo. Entonces, yo me fui al hotel, me relajé y todo, y cuando menos me estaban llamando, no, que ya te toca, que sos el segundo, que este y el otro. No fue mala organización mía, fue mala organización de la gente que hizo el evento. Incluso yo me fui molesto, yo ni vi a Arcángel, yo no vi a la geto, no vi a nadie, me fui para el hotel, molesto porque hay cosas, yo digo a veces, está bien, yo creo que hay gente que abusa porque mira que uno es humilde, que uno, que uno no es un ser de problemas que se va a alterar o va a tocar. Que sos tranquilo. Ajá, entonces, ellos, porque alguien me dijo como que, ya terminé mi show y todo normal, yo ya me voy, pero regresé no sé a qué, ¿me entiendes? Entonces, un seguridad me dijo como que, de aquí para allá no pueden cruzar porque, por seguridad de los artistas que están. Yo le dije, brother, mira, con todo respeto, hermano, yo, yo no voy a ir a seguir hombres, ¿me entiendes? Porque al final yo, lo que voy, no sé qué se me olvidó en la tarifa o no sé a quién se le olvidó algo y íbamos a eso. Y desde ahí yo digo, no nos vieron con el respeto, bueno, tenían un camerino ahí que no había ansía, un montón de, un montón de factores. Y agüita, loco. Eso, eso, eso de siempre. Un montón de factores, bro, ¿me entiendes? Y yo digo, los artistas de aquí, porque yo miro que aquí hacen muchos eventos masivos, no, no deberían de permitir eso, o tan malo. Mira, yo siento que ese concierto, en el line-up, antes de los artistas internacionales, quien tenía que cerrar, fuiste vos. Quien cerró fue Piturria, la purrungancia, qué mal show ese. ¿Quién fue? Ah, Scythe cerró. No, 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 después de Scythe fue Los Dominicanos. Después de pasar un año. ¿O fue antes? ¿Verdad que fue Los Dominicanos? Oíme. Ajá. No, 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 Los Dominicanos. Por favor, por favor. Oíme, es el peor show de un artista que he visto. Que es el de Pío, la purrungancia, ¿cómo es que se llama? Distingancia. Man, qué show. Y el otro brother, que anda aquí, anda en movie aquí en Honduras, que también, loco. O sea, yo no tengo pedo con nadie, ¿verdad? Pero la real es la real. Y bueno, Pistola, toda la mar aquí me conoce. Yo digo las cosas como son, ¿me entiendes? Y uno de los... A tu criterio, ¿no te gustó entonces el programa de la DRD? Criterio personal. Criterio personal. Fue un show malísimo. Sacar un brother en pañal, bebiendo no sé qué pedo, que es más, es tan enano que ni respirar puede, ni hablar se le entiende, ¿me entiendes? Entonces, no da, ¿me entiendes? No da. O sea, el man de la excitación, yo creo que es la primera vez que está en un escenario tan grande, creo. De la excitación que tenía el chaval o el purrungancia ese, el man no podía, no tenía aire para que se le entendiera lo que estaba diciendo, ¿me entiendes? Y el Domi no dominó el escenario, bro. Entonces, para mí, quien tenía que cerrar ese show no eran ellos. Ellos tenían que haber sido los primeros. Una, por respeto a las artistas nacionales, porque ellos no están pegados, ¿me entiendes? O sea, si vas a traer a un artista internacional que no está pegado, no lo traigas a ser el último antes del artista nacional. Tienen que ir de primero por una cuestión, que estás en casa, papá, y una cuestión que se le respeta al artista. Entonces, en ese caso, yo siento que quien tenía que cerrar ese show, o era vos o Sai, no ellos. Sí, pero cuando pagó todo eso, yo ya no estaba ahí, bro, ya me había... ¿Ya te había ido? Ya me había zafado. Andaba envergado, me fue. Ahora, por esa razón, ¿no te hemos vuelto a ver en apertura de conciertos? ¿No te interesa ya aperturar conciertos? La real no, bro. No. Ahora, ¿le pagan a los artistas nacionales por...? Ajá, para una apertura de conciertos. Ajá. Lo digo. No. Bueno, yo creo que... Yo lo que te voy a decir, no le pagan, bro. Aquí te tiran la lírica de que... No, que viático, hotel, comida y eso, ¿me entiendes? Pero no, no le pagan a los artistas nacionales. Eso es más que todo exposición, tío. Sí, posición ya tenés. Es la pajinha también que nos metes a nosotros. Pero yo tenía esa espinita, yo quería ver cómo era la... O sea, vos querías sentir un escenario. Experimental. No, yo había estado en escenario así, en seis, bueno, carnavales y todo eso. Entonces yo quería ver aquí cómo eran los conciertos masivos, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo acepté. O sea, lo hiciste por un tema de experimentar qué se siente hacer eso aquí. Era una satisfacción personal. Bueno, entonces, confirmado. Hay que invertir, hombre. Si no le pagan a KBP, no lo volvemos a ver en una apertura de un show. Pues no. Y depende también, porque es que el trato estuvo mal, bro. Yo soy muy bien con la gente, ¿me entiendes? Entonces yo espero lo mismo, a cambio. Bueno, eso te voy a decir que no sos el único. No, no, yo sé que no. Ahí había otro artista quejándose. Pistola también ha aperturado conciertos y sabe qué hacía. Ahí tenés que estar parado y el agua te la tenés que comprar. O sea, al barro, pues. Entonces, y bueno, yo aperturé. El único concierto que aperturé yo como beatbox fue Jowell y Randy. No. Sí, Jowell y Randy. ¿Cuándo fue el último esquino de Jowell y Randy? Con RK. Ese lo aperturé con JCP, con Fresh. Que me acuerdo que cantaron, ahí le tiraron a Uyaka. En ese concierto. ¿Te acuerdas vos? ¿Vos estabas en el show? Entonces, ese fue. Y así es. O sea, no te dan. A la artista nacional no le dan el respeto. Entiendo que a la artista nacional no se le aperture la pantalla LED, no se le aperture el audio que se debe de aperturar. Porque al final es el rider técnico que piden los artistas internacionales. O sea, eso está dentro de lo que cabe. Está bien, ¿me entiendes? Pero y el trato yo creo que sí ya debe ser personalizado de tratarlo como artistas. Porque al final vos estás haciendo tiempo y entreteniendo a la Mara para que venga el otro brother. Vos calentás a la Mara para que venga el artista fuerte, ¿me entiendes? Sí, sí, pero ese día fue una experiencia que te digo algo agridulce, ¿me entiendes? Porque yo esperaba otras cosas. Otras expectativas. Quiero agregar en los dormidos. Yo no estaba ahí, como te digo, pero yo con Pío yo me llevo bien y con Jail también. Entonces ellos estaban como también quejándose, creo, que el sonido que le pusieron a ellos estaba como... Yo no estaba ahí. Yo me fui para el hotel, me fui a relajar y después fui a dar mi vuelta. No, pero es lo que te digo. Es que, mira, yo he visto los contratos. A veces uno como artista se enoja de que no me ponen el audio, que no me ponen las luces, no me ponen la pantalla. Pero es una cuestión de contrato. Sí, uno lo pide. De que ellos dicen que, ok, este rider técnico es para el artista internacional, no para los nacionales. O sea, hasta ahí claro todo. Sí, está claro. ¿Me entiendes? Pero ya el trato que se le da internamente es lo que tiene que cambiar. ¿Me entiendes? Ya eso, ya se entiende, pues, que ni modo, solo tengo que encender dos parlantes, un bajo y da gracias a Dios. Y una luz tan izquierda. Y una luz ahí que... El flash. El flash que estén dejando chocolate ahí, pues. Es lo que tocó, es lo que tocó. Ah, güey, entonces, eso hasta ahí, pues. Pero, aparte, vos estuviste con el mismo audio de ellos dos y vos, dentro de lo que cabe, fuera de ese contexto que yo lo tomé como que estabas discutiendo con tu equipo de trabajo arriba, hiciste mejor show que los dummies, que pueden ser quien sea, pero no están pegados acá, ¿me entiendes? Sí, yo lo entiendo. A huevos. Pero bueno, ya cerrando ese tema... Hay que invertir a las productoras, hay que invertir en las aperturas para los cantantes hondureños, hombre. Es que es un codiño. Es que aquí la mara... Es difícil. A huevos, a huevos. Es difícil, es difícil, loco. Es bien complicado. Yo creo que tenés que ser estrella en otro país y venir como estrella para que te traten así. Nadie es profeta en su propio pueblo. Así mismo es. Así mismo es. Pero bueno, KVP, en tu extensa carrera, no sé, recordame o no sé si estoy equivocado, ¿alguna vez tuviste una colaboración con el menor o siempre fueron como distantes? No, con el menor, yo tenía una buena relación con el menor, antes de la firma y eso. Ok. Pero una canción, nosotros dos solos, yo creo que no, fíjate, bro. Porque yo siempre a ustedes los vi después del 2015, creo que ustedes eran los líderes en la ceiba. Ajá, los pegados. En la ceiba. Hicimos un remix de un tema que él tenía, que es malo y bueno. Ajá, malo y bueno. Que sale en Nango también. Pero ahí para allá no tenemos temas juntos. Sí, cuando nos mirábamos, hacíamos freestyle y todo, nos poníamos a escribir en alguna pista y eso, pero nunca, nunca, nunca grabamos un tema. ¿No hubo así como un tema como que, hey, a futuro hagamos esto, loco, o rudámoslo? No, pues yo digo que fue más problema de que no se dio, ¿me entiendes, bro? Pero en ese momento ya de la firma para acá es otra historia. ¿Vos considerás que, hablo del menor porque yo sé que vos pana, pues, ¿vos considerás que el menor después de la firma con Carbon se olvidó un poco de su gente y vos crees que él tuvo que haber incluido algunos feats con su gente? O sea, vos, otros artistas, DR, RB, qué sé yo, estando en el top. Porque ahorita, no sé si está en el top, yo sé que ya volvió a la firma, pero no está pegado como estaba antes. No, no se olvidó un poco, olvidó en lo absoluto de toda la gente. Con todo el respeto. Con todo el respeto. Y no voy a indagar mucho en el tema, ¿me entiendes, bro? Porque yo, como te digo, yo lo veo como que sí hubiera sido beneficioso para cualquier artista en ese momento que él estaba en el top, que él colaborara. O que si no, tal vez no quería hacer una canción con uno, una con otro, tal vez agarrar dos, tres y colaborar con ellos. Pero él tendrá sus razones de por qué no lo hizo en aquel momento, bro. Ahora, si él lo buscara a vos, ¿actualmente lo ayudaría a vos a él? O sea, ¿agravarías con él? Ahorita no. No lo agradaría con él ahorita. ¿Por qué? Con otros temas, no es nada que ver con musical, nada que tiene que ver con... Es más temas personales. Más temas personales. ¿Estás molesto? ¿Estás resentido? No, el resentimiento es para las mujeres, yo no estoy resentido. Y lo que yo digo es que hay códigos y hay muchas cosas como... Te voy a poner un ejemplo simple. Yo tengo muchos amigos, ¿entiendes? Amigos reales, porque hay gente que son conocidos y otros son amigos. Ah, bueno. Entonces yo digo, hay que apreciar la amistad de un amigo que está en buenas, en malas, en peores, porque ahí es realmente donde uno ve quién es amigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Tintin? Tintin cuando él andaba en su película, que esto, que lo otro, que colaborar. Todos nosotros estábamos felices como que nos estaba pasando a nosotros. Pero llegó el momento en que tal vez le mandaba un mensaje. ¿Qué onda, hermano? Hoy fulano y bloqueado así de la nada. Entonces, son cosas que yo digo que a un real amigo no las va a hacer. Entonces, por ahí viene el tema de eso. Entonces, yo digo, tenemos que entarnos a hablar primero y explicarnos muchas cosas. Hacer la... Ajá, y después cuando ya la química esté bien, cuando ya la vibra esté bien, yo no tengo problema. Poner las cartas sobre la mesa. No, y lo que vos decís es cierto. Yo, cuando Tintin estaba en el top, vivía aquí en las hadas, creo. Yo le escribía porque al vato lo conozco desde el tiempo de... Sí, yo me acuerdo que hicieron varios... Sí, hicimos varias loqueras y yo lo molestaba. Loco, me caí hasta el canal por una entrevista, dos veces me bloqueó, o sea, desmadre. O cuando cayó, cuando se fue mojado a la yusa, el mamá me escribió, ¿me entiendes? Y me dijo, ¿será que me apoyás con una rola? Yo al barro le dije, brother, lo siento y no te puedo apoyar. Ya no se podía. No, 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 y es real, o sea, es real. Yo creo que aquí tengo el chat todavía, ¿me entiendes? Pero no era resentimiento mismo ahí, no era algo... Es una cuestión de poner, de no dejar que te utilicen para, ¿me entiendes? A beneficio. Sí, porque cuando no estás en lo que estabas, o sea, ahorita que necesitas, sí le escribís a la mala, sí, ahí sí te sabes mi número, ¿me entiendes? Correcto. Ahí sí te sabes cuál es mi Instagram, ¿me entiendes? Pero cuando vos estás en lo top, no te acordás de nadie, ¿me entiendes? Nada, usted. Entonces, eso es lo complicado, ¿me entiendes? Y yo al barro, yo me acuerdo que él me escribió, loco, me has pasado tu número, me lo escribió por Instagram, le pasé mi número, escribimos, me escribió por what, y el man me dijo, ¿será que tengo este rola? Yo le dije, mira, loco, con todo respeto, ¿cuál es que yo empiezo así? Cuando empiezo con todo respeto. Con todo respeto puedes decir de todo. Con todo respeto, cuando vos estabas en lo top, vos trataste a mucha gente como mierda, por ende, yo no te voy a ayudar. Buena onda, espero te vaya bien ahí en Ayúzalo. Loco, todo bien. ¿Qué te dijo? ¿Te respondió? ¿Cuál no me leyó? No dijo nada. No dijo nada. Calle el pan. Y cheque, ¿me entiendes? Con quien hablo a veces es con Little Boy, ¿me entiendes? ¿Vos sacaste rolas con Little Boy? Tampoco, tenemos un featuring nosotros. Loco, yo digo que Little Boy, si se hubiese quedado aquí, fuera otra historia. No, y es talentosísimo. Little Boy, si se hubiese quedado aquí, fuera otra historia. ¿Usted no lo conoce, va? Sí, este conejo está viendo, va. Es duro, es duro, es duro. Es duro, duro. Ahora, este, tu relación con otros negrones, como con JCP, con Nango. Con el dólar. Con JCP casi no hablamos, pero no tengo nada en contra del Raga tampoco. ¿Grabarías con él? ¿Grabarías con Nango? Este, con Nango, Nango es como, ¿cómo te digo? Él tiene el sistema de que se desaparece y aparece. ¿Nango es cometa? Yo ya sé, yo ya lo entiendo, ¿me entiendes? Yo no lo tomo a mal. Pero tampoco no tengo una mala relación de amistad con Nango. Aparte, tenés un palo con Nango, ¿verdad? Sí, sí, tenemos un tema con Nango. A huevos. ¿Sabes qué? Algo que también, y yo te lo pregunto a vos, porque vos sos el que está más influyente en la zona norte, allá en la ceiba. ¿Por qué yo no veo a Fresh entre ustedes? Es que el Nerón es así, el Nerón es como más piqui. ¿Me entiendes? Es como más... ¿Pero no crees que no sería una buena combinación tener a un Fresh, que es música más piqui, con Ghetto? No, yo hice un tema con Fresh. Hice un tema con Fresh, que el video está bonito y todo. Y no, Fresh es así. Fresh también es como dejarlo en su sistema. Pero Fresh siempre me tira, con Fresh siempre hablamos. No, Fresh es como amigable, hablo musicalmente, ¿me entiendes? Porque yo nunca he visto a Fresh con un KK, con un Little Boy en su momento. Yo creo que no tiene rolas con Menor, ¿verdad? Sí, tiene un trap. ¿Tiene un trap con Menor? Sí, pero él grabó con Dólar también. Él tiene varios temas ahí, lo que pasa es que Fresh trabaja los temas bien trabajados, ¿me entiendes? Le mete cabeza, sí. No es a lo loco, no se loquea. No, no es a lo loco. Entonces, por eso, pero él tiene temas con varios de nosotros allá. Ahora, en tu etapa de artista, cuando no estabas tan involucrado con la zona central, o sea, con Tegucigalpa, con San Pedro, ¿alguna vez añoraste grabar, qué sé yo, en ese tiempo creo que estabas pegado, ah, bueno, estabas pegado Merigui y Pistola con la rola a tu rescate, ¿verdad? Este, temazo. Estabas pegado, bueno, estaba JCP en Fresh, creo que está en ese momento, los Boyacá, que en ese entonces todavía no se habían retirado. ¿Alguna vez quisiste grabar con ese tipo de artistas de acá? Yo viví aquí, yo viví aquí un tiempo, como dos meses estuve aquí, trabajando, grabando, grabando, pero esos temas nunca salieron, ¿me entiendes? Pero yo estuve en JCP un tiempo, de un pana mío que era futbolista también tuve un tiempo, bueno, que es futbolista, tuve un tiempo. Y no, pero sí, yo siempre admiré, yo miraba a los Boyacá en los canales grandes aquí, miraba a JCP Fresh. Con JCP Fresh yo tengo un tema de una canción mía, de una canción de New Element, pero yo hice el core, yo hice la idea principal, que es Mujer Ajena. Ah, la Mujer Ajena. Es la más buena. Ellos estaban en su etapa fuerte ahí, ellos colaboraron con nosotros, ahí sale Nango también el tema. Y no, yo siempre, yo siempre a gatillero yo lo miro, yo le doy el respeto, porque hay gente que uno creció escuchando. Ah, güey. Muy bien. Ahora, yo te considero a vos el líder de un subgénero, ¿vos considerás el raspe como tal, el nombre, el raspe como un subgénero? Sí, porque tiene sonidos diferentes, aunque la gente diga no, no, porque tiene el raspe, el que hace alemán en sí, alemán le mete música electrónica, porque alemán era un productor de tecno. Ah, güey. Bueno, alemán era... Salud, alemán. Le gustaban los, me imagino que le gustaban los paris donde todo el mundo está. ¿Jolo viendo la cabeza? Me pasó una vez, yo estaba bajo la cabeza. Y yo, qué pedo, y no cantan aquí, digo. Entonces sí, alemán hace el raspe y le mete música electrónica bastante. ¿Y por qué no potencian, digo, por qué no se unen entre los artistas ustedes? Y así como Dominicana se parió el dembow, porque el dembow es al final un subgénero, ¿me entiendes? Pero ahora es un género. Por eso, se apropiaron, hicieron, se reunieron y todos le dijeron dembow a ese pedo. Porque ustedes no se reúnen y a todos le dicen raspe, y lo potencian como raspe, porque para mí ese subgénero, el raspe, ahorita tenemos la oportunidad de sobresalir internacionalmente, no con un artista, sino con un subgénero, como lo hizo República Dominicana con el dembow. Yo digo que es porque a los artistas aquí no les gusta, bueno, no a todos, pero a la mayoría no les gusta seguir las tendencias, porque sienten como que, oh, no van a ir que yo estaba copiando a fulano, que yo estaba copiando a mengano. Bueno, yo digo vos, como todo el mundo, o sea, si yo hago raspe, ah, eso es lo que hace KVP. Sí, sí. Si aquel hace raspe, ah, es lo que hace KVP. O sea, vos tenés que dar la pauta de, ok, el raspe de todos. Sí, yo siempre lo digo. El raspe de Merek, el raspe de Pistola, el raspe. No solo es mío. No solo es mío, el raspe de KK, todo esto, llamémoslo raspe, sacar un álbum, sacar un álbum, sacar un EP que se llame El Raspe, así como Playero. Playero no es un subgénero, nosotros lo hicimos subgénero porque sacaron el disco llamado Playero, que es de un DJ llamado Playero, y de ahí salió, y nosotros nos lo inventamos como subgénero, y de ahí sacaron, y de ahí partió la historia. ¿Por qué no hacen lo mismo ustedes? Yo siempre lo digo, yo, el raspe no es mío, porque había gente haciéndolo, haciéndolo antes. Lo que yo digo que tal vez yo conseguí con, lo digo humildemente, es meterlo a las ciudades. Ah, bueno. Hasta en Olancho, porque yo recientemente estuve en Olancho, y yo quedé sorprendido, porque la gente estaba familiarizada con las canciones. Entonces yo digo, si a mí me está funcionando, nos puede funcionar a todos, porque hay bastante talento. Y hay chamacos que lo están haciendo bien, lo que pasa es que no han dado el paso, pero hay chamacos que, allá en la costa hay chamacos que están dedicados, 100% a eso, bro, y tienen un potencial, bro, que... ¿Y por qué no sacas una EP de colaboraciones con ellos? Sí, sí, en eso estamos. Yo ya les mandé parte de ideas, y yo lo estoy esperando que ellos devuelvan para atrás, y lo vamos a hacer. Ahora, si vos sacaras un disco, y hablando hipotéticamente, y saludos para los productores que se quieren animar, ¿verdad? Si vos sacaras un disco de 12 canciones, llamado Raspe, ¿con qué artista, qué artista incluirías vos en ese disco? A la mayoría, yo digo que de aquí... No, dame nombre, no me das con nada, paga la mayoría. Vamos con nombre. Es que no quiero que me escape nada. A los de KVP. O sea, pensá en 12 canciones, ok, pensá, una canción con este, otra canción con este, otra canción con este, son 12, ¿a quiénes elegirías? Para empezar, con Dólar yo tengo una química cabronísima. Ok, tenemos una con Dólar, ok, ajá. Una, Lil Remo. Dos, tenemos Lil Remo, ok. Hay uno de los chamacos nuevos que te estoy hablando que se llama T.J. Choney. ¿Cómo? T.J. T.J. Choney, sí. T.J. Choney, ok, tres, T.J. Choney, muy bien. Junior Clark. Junior Clark, ok, cuatro. Big Chacha. Uy, Big Chacha, muy bien, cinco. Dame a ver, Little Boy. Little Boy, seis, obvio. Letra. Letra, ok, muy bien. Van siete. Haría una con el jangueo, porque ahora yo lo veo como dúo. Ok, jangueo. Jangueo. Ok, jangueo. Tenía otro. J.C. J.C., el del palabreo. Ajá. Ok, Mr. J.C., muy bien. Está raro, ese no me lo esperaba. Sería buena combinación. También estoy con eso, porque también estoy con eso, como escuchar a Gatti en un danzo. Un danzo, ok, diez. Y nosotros hablamos de eso ya hace tiempo. Ok, ya tenemos el álbum, técnicamente. Estas serían las colaboraciones que KBP haría si sacara un disco llamado El Raspe. Loco, si vos sacas un disco, te lo digo acá, como un Nostradamus del Raspe, loco. Si vos se te ocurre sacar un disco llamado El Raspe con ese tracklist que me acabas de tirar, vos de ahí partiría la historia de un nuevo subgénero que saldría de este país, loco. Internacional. Te lo digo en serio. Sí, sí, es que se puede hacer bien. Y es que no, que se puede hacer. Y faltaron muchos más artistas. A huevos. ¿Me entiendes, bro? Entonces, hay un par de cosas ahí, bro, que yo sé que van a venir en bien al Raspe. Pero yo insisto aquí en esta entrevista a los artistas emergentes y todo, que prueben a hacer sus raspecitos ahí. Yo digo que entre más lo hagan, es como se hace como más bulla. A huevos. KVP, hablando de featureings y todas esas colaboraciones, ¿qué tiene que tener un artista para que KVP grabe con él? Ajá. Ya vimos que hay que, los cheles entran más, porque entró Mr. JZ. Sí, ahí está, representando ahí. ¿Qué tiene que tener un artista para que grabe con KVP? Te voy a decir, el primer requisito para mí es que, porque yo soy así, a mí me gusta un tema y el tema está duro. Yo no ando viendo que, no sé si ese es un defecto ahora, porque ahora todo es números, todo es quien te sume esto. Pero yo no lo veo así, yo veo que si tiene talento y a mí me movió el tema, yo me trepo y lo hago normal. Sí, te movió el tema, si te gustó. Sí, sí, el tema está duro. Eso es como la filosofía de Arcángel, no te importa si estás pegado o no, mientras que te vibra con gente. Sí, es que eso es muy importante, yo digo, la química y la vibra a la hora de estar en el estudio. ¿Alguna vez te han tirado KVP? Uh, muchas veces. ¿Y alguna vez, cuántas de esas veces has respondido? En una canción o algo así. ¿Sí? ¿Nunca has hecho una tiradera? No, yo tengo una, bueno, una saga de un tema que se llama La Fama. Ok. Y yo ahí tiro coscorrones al aire. ¿Y para que le caiga? Sí, porque a mí siempre me tiran y me tiran, pero yo nunca me he sentado a escribirle una canción. ¿Por qué nunca has hecho una tiradera? Es interesante escuchar un raspe tiradera, un raspe malentoso. Porque yo digo que al final puede pasar y así como puede pasar, no puede pasar, porque siempre me he enfocado en eso, pues, en llevarle música a la gente, pues, yo lo veo como loco estar escribiéndole una canción a otra imagen. Pero es un deporte también. Sí, sí, sí. Para medir los lápices. O sea, podemos decir que no se ha dado, pues, una guerra con alguien. Ok. O sea, nadie ha estado para que vos le des atención. Ajá. ¿Qué artistas te han tirado, loco? Fíjate que, no, del nombre nombre no me acuerdo, pero un tiempo me dieron tres tiraderas como en un mes. Guapuche. Estaba famoso en ese momento. Había que pegarse en ese momento. ¿Y qué argumento usan para tirarte, loco? Ajá, ¿cuál es? Y me acuerdo que una de las tiraderas era para Lil Boy, para Menor y para mí. No, ahí decían como que nosotros teníamos monopolizado el movimiento, que no sé qué, que esto y que lo otro. Solo me acuerdo que el loco era de San Pedro, creo. Y que, pero un montón, y dejando un montón de sandeces ahí, que disparo, que esto y que lo otro. Así de drástico estaba. La tiradera de no me acuerdo. Bueno, Artices. Bueno, Artices. Sí, no me acuerdo. Pero si alguna vez te toca hacer una tiradera, como de que, no, este más me faltó el respeto, le vamos a bajar los mocos ahorita, ¿lo harías? Sí, un hombre que vea un cosita ahí, entonces sí, sí lo haría. Oh, bueno. Ah, interesante, interesante. Bueno. De raspe a tiradera. De raspe, o sea, de hacerlo, ¿cómo se le dice? Raspe normal a raspe tiradera. Muy bien, muy top, muy top. Bueno, ¿tus próximos proyectos, KVP? Pues estoy trabajando un EP. ¿En serio? Sí, un EP de seis canciones. Tiene un tema reciente que se llama Bilym Balán y me he dormido con lo del video, pero vamos a hacer lo del video aquí en Tegu, en cualquiera de estos días. Si no, esta semana es en la otra y vienen parte de cositas ahí. KVP, ¿dónde te ves en cinco años, loco? Yo digo que yo no soy del tipo de persona que planea porque yo vivo el día a día y entiendo que a veces eso es malo, pero yo digo que mañana tampoco es seguro. Uno no sabe cuándo puede partir, ¿me entiendes? Pero con la voluntad de ellos, yo en cinco años me veo que trabajando con los artistas grandes porque uno no puede parar de sonar. Colaboraciones internacionales. Sí, allá con los Osuna, con los toros grandes de la música urbana, con Sech, con todos ellos, ¿me entiendes? KVP, si la vida te hubiese dado otra profesión, en lugar de ser cantante, ¿qué hubiese sido de KVP? A mí me gustaba el fútbol, loco. Ah, te gustaba el fútbol. Y era bueno, loco, ¿te consideras bueno? Yo digo que no era bueno porque no llegué. ¿En qué reserva estuviste? Fíjate que yo estuve, yo vine a jugar ya, Federado vine a jugar en Intermedia, un equipo que era un equipo de mi barrio, después fue Liga Mayor, pero digamos, pequeño, yo era muy haragán, no me gustaba entrenar. Pero escucha, yo me acuerdo una vez que fuimos varios desde el barrio mío al Victoria, y a mí me dejaron, y después fui cuando estaba más grandecito y también me dejaron, entonces creí que no era tan la ñola. ¿De qué jugaba KVP? ¿Cuál era tu posición? Todavía juego, yo estoy jugando en un equipo de Liga Mayor. ¿En serio, loco? Sí, en serio. ¿Cómo es el equipo? Se llama Galáctico. Galáctico, mi hija, deberías de fichar por el Pantera del Bereli. Sí, ahí hay chamba, ahí hay chamba. No, lo que pasa, yo entreno, yo voy a entrenar todos los días, normal. ¿Pero de qué jugas? ¿Cuál es tu posición? En medio. En medio. Cuidado con decirle cuál es tu posición en medio, no le dices así nomás eso. Futbolista, muy bien. Estamos adelante por vuelta. Muy bien, futbolista, KVP, muy bien. ¿Cuál es tu jugador de la selección nacional favorito? Que vos digas este más y yo le tiro el pase. David Florez. David Florez. El 20, el ye ye. ¿A quién no se la das? Es que no puedo venir a Ginoque, fulano, porque... Pero es una cuestión de fútbol. Es una opinión personal técnica. No estás diciendo que te cae mal, no le estás tirándole. No, ¿cómo te explico? Yo estaba viendo los partidos y no había ni uno desentonado ahí. Estaban bien, estaban bien, pero pueden mejorar, tienen que mejorar. ¿En qué equipo te gustaría jugar a vos? Si hubieses tenido la oportunidad, ¿en qué equipo te hubieses gustado? Yo soy Vida, Doc. ¿Vos Vida? Sí, ahí me hubiera gustado, pero... Pero el Vida sufre, Doc. Ya ahí sufro yo con el Mila, va ahí. El Vida sufre. Ni lo quiera el señor. El Vida sufre, el Vida sufre. Yo creo que mis hijos van a venir a ver al Vida en una final, yo creo. ¡Qué delicioso! No, no, pero... El Vida estoy en una final, ¿hace cuánto? ¿Hace como cuatro años? No. ¿En serio? No. Espérate, voy a preguntar a Google, espérate. No hecha nada del Vida, va a ver. Final, final, final del fútbol. Así que ahora mi equipo. Son fiel, son fiel para mí. Vamos a ver, vamos a ver. La última final del Vida... Estamos buscando, estamos buscando. En el 81, no, Maje, espérate, 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 espérate. Final del fútbol Vida, del fútbol... Fútbol Club Vida. Club Vida, Maje. Club Deportivo Vida. Mil, espérate, pucha, el 64, Maje, espérate, espérate. Sí, Honduras. Dice, ¿cuántas veces ha sido campeón el Vida? Dice, nunca. No, 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 no. Ok, aquí vamos a ver. ¿Cuántas copas ha sido el Vida? Dos. Dos. Final, bueno, vamos a ver. Ha ganado una de ocho finales, vamos a ver. ¿Qué... O no me sale aquí, o el club más campeón del mundo. Ve, ¿qué equipo tiene el primer... Gane el primer día en el Vida? Único club... Dime, ¿no sale cuándo fue la última final del Vida aquí, vos? Evo te está diciendo que fue a rato. Evo fue a rato, vos, porque aquí Google no sabe cuándo. Ey, los del Vida, ¿qué pasa? Espérate, espérate, vamos a ver. ¿Cuándo fue la última... Fue Vida, Club Deportivo... Vamos a ver... Veamos, estoy leyendo la historia de Wikipedia, ¿verdad? Vamos a ver, últimos años de... Los años de gloria, hijo de la madre, en 1974. En los años... O sea, quedó mil para acá, nada. Ok, en el 83 quedó subcampeón, en los años... Pero en la final ante Maratón y ante Olimpia. Ok, en el 83, 85. El nivel... De ahí no volvió a ver la luz, ¿verdad? No. Oye, me llamo... Dice, a nivel internacional, Club Deportivo Vida participó en la Copa de Campeones en el 72. En el 85, dice. En el 85. Oye, me... Escuche bien, ¿verdad? A nivel internacional, Club Deportivo Vida participó en la Copa de Campeones de la CONCACAF en el 72. O sea, hace 51 años, maje. 50. Usted sufre, ¿verdad? Oh, mucho. Usted pasa triste, digamos, sepa. Es que el que en vida sufre. El que en vida sufre. ¿Sabe qué es sufrir? Pero, ¿por qué vida, KBP? ¿Por qué vida? ¿Por qué dijiste? Yo quiero ser fan del Vida. Mira, yo soy Vida porque ahí fue el equipo donde debutó mi papá. Ah, ok. Fue una cuestión de... Sí, entonces... Y también yo tenía una tía mía, que es la mamá de Marvin La Flecha Bernal, que es jugador del Vida. Ella nos llevaba al estadio, entonces ahí me fui agarrando cariño al equipo. Creciste con él. Sí, yo crecí con eso. KBP, ¿alguna vez, ya volviendo a la música, dejámos de hablar de sufrimiento? Qué malo solo. ¿Alguna vez te han buscado artistas internacionales para grabar? Nunca te he visto un featuring panameño. ¿Tenés la categoría para grabar con panameños? Sí, a mí me han tirado varios artistas de Panamá, incluso en este momento. ¿Quiénes? Si puedo saber, si se puede saber. ¿Y exclusiva? Fíjate que estuve hablando con Baby Wall-E, no sé si... Ah, Baby Wall-E, Simón. Y con Freddy Sky también. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué no viene? No, es que, como te digo, yo tengo varios proyectos que... Y no quiero seguir acumulando música, ¿me entiendes, bro? Porque yo tengo cualquier cantidad de canciones. Entonces, no, pero se va a dar en su momento. Hay varios acercamientos con gente de Panamá. ¿Y de República Dominicana? Sí, Simón. Yo fui a República Dominicana en este año. ¿Y qué tal te fue? ¿Qué tal te recibieron allá? No, bien, bien. O sea, buena movie, o sea, estuviste allá, te respetaron como artista. Sí, sí, e incluso a ellos les gustó mucho el raspe y la punta también. Yo fui a dos, tres estudios y quedaron encantados con el raspe. Pero vos sabés hablar de Yeyei, pa. Sí, sí, sí. Déjile, por favor, que no cante baleada, por favor. Con él fue que fui y él es mi panita, mi panita. Yo sé que es tu pana. Entonces, ¿que no cante qué? Que no cante baleada. ¿Qué tema baleada? ¿Ah? Un tema que va a baleada. Ah, el tema. Ah, sí. Yo no lo he escuchado. Yo creo que es de él, ¿verdad? Sí, por decirle qué digo yo. No, él va a dar la entrevista. Sí, por favor. Dejale el mensaje. No haga eso. No, no, no. Ok, dale. Aparte de Yeyei, grabaste con una Domi que salió, que fue el remix de... Que viva el raspe. Que viva el raspe. Sí, con Gailen. A Gailen allá la quieren mucho. A Gailen ahí, tal vez ella no está muy, muy activa en la música, pero andar en la calle con ella es problema. Que foto por aquí, que foto por acá, que esto y que los otros, sí. Allá tiene la música. Ella estuvo con Nango también allá, ¿verdad? Sí, Nango estuvo con ella allá primero. Ah, huevos, ah, huevos. Ella, mira, lo que yo me fijé es que cuando hiciste el remix con ella, vos bajaste el video original, va. No, me lo bajaron, bro. ¿Por qué te lo bajaron? Una historia, una historia larga. ¿Pero era con maña esa historia? No, fíjate que yo, porque yo, yo, yo pierdo eso, como te digo, yo no soy del tipo de artista que está muy pendiente a cuántos views estoy haciendo, porque me desenfoca. Ok. Entonces yo dejé de ver la música mía en YouTube, y fue mi hermano que me dijo, loco, fíjate que yo estaba buscando este video y no está, no solo fue ese, fueron como que cuatro o cinco videos. En serio, loco. Y fue el productor con el que yo trabajaba. Que hizo eso. ¿Él agarró los derechos de la rola? No, yo ni sé por qué lo hizo, hasta el sorteo yo no he tenido una plática de él acerca de él, con él acerca de eso, porque él lo bajó y él me ha dicho a mí, yo lo hice por esto, por esto, por lo otro. Conmigo no ha hablado. O sea, pero esos videos ya los volviste a subir, ¿verdad? ¿O no? No, 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 no. Porque no fue ni que, como quien dice que lo... ¿Pero fue de tu página? No, el que viva el raspe estaba en el canal de él, y él tenía tres, cuatro videos míos en el canal de él. Esa es otra observación que quiero hacer, y nadie más... ¿Qué mejor que estés aquí, aquí, enfrente de vos? Ustedes, la mayoría, ¿por qué dejan que otras páginas suben sus videos oficiales, loco? Porque uno estaba... Porque es desorden, loco. Uno estaba ignorante, como te digo, uno estaba ignorante, porque yo no voy a venir a ir aquí, que hay que yo era el más inteligente en cuestión de lo digital y eso. Yo ni sabía que había un mundo digital y que uno cobraba aquí, que uno cobraba... Pero, de un tiempo acá hemos estado educándonos, porque al final nadie te va a decir... Es importante educarse. Aquí hay un problema, pero disculpa que te interrumpa, y es que yo miro que el artista que sabe es como mezquino con la información, y al final eso no lo va a afectar a él, ¿me entiendes? A huevo. Pero... Digamos, si yo sé algo, yo tengo que decirte a los nuevos, que registrate así, haces esto así, porque la mayoría de artistas, hay artistas que ya sabían y ni siquiera le decían a uno que había un mundo digital, güey. Yo me vine a dar cuenta por eso, porque yo miraba que me robaban aquí, que la gente me decía, te están robando, que ponete vivo y eso, y entonces por eso fue que yo me di cuenta de que había un mundo digital. A huevo, pero eso no son los de vos, man, todos, todos, man. La mayoría. O sea, si vos te metes a ver las rolas del menor, las primeras están como en mil canales diferentes, ¿me entiendes? Si vos te pones a ver las rolas del Little Boy, otros canales que no son los oficiales, ¿me entiendes? Para irte que yo ni sabía que, 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 como se subió una canción a YouTube, yo, todo era, antes nosotros todos lo hacíamos que por WhatsApp o, o media falla. O sea, vos subías las ondas a WhatsApp y ya, ¿no? Te olvidabas de tener... O hacía un link, un link de descarga y la mandaba a la gente para que, la subía a mi Facebook y la gente la descargaba gratis. Y es que antes había unas páginas, ¿cómo se llaman esas dos páginas que están? ¿Rola 504 era una? Ah, y Mundo Urbano. Y Mundo Urbano, sí. Que esas rolas les daban buen empuje a ustedes también. Sí, sí, a páginas, a páginas fueron de gran aporte. Pero lo que te estoy diciendo, nosotros no sabíamos nada de que, de YouTube, de esto, de lo otro. La rola que hay del Raspe, la original, la tiene un canal llamado Lil Cope. Aquí está la rola, ¿eh? Ajá, hoy precisamente estaba buscando el video de Que Viva el Raspe, no el remix, porque quería escuchar el original y me fijé que en tu canal no está. Sí. Que salía en ese canal. Estaba en el canal del productor con el que yo trabajé el video y él lo borró. No sé, no entiendo el motivo, ni sé por qué lo borró hasta el sur. ¿Actualmente trabajas con ese productor? No, no. Ya le dieron de baja, ¿verdad? Sí, ya. Sí, porque... ¿Ese fue tu primer productor, el que estabas con New Element? No, el primer productor se llamaba Cristian Amaya. El video, ahí yo creo que ese fue el primer video mío que estaba en YouTube ese y uno que tengo con Kinyeka. Pero Cristian Amaya fue la primera persona que yo escuché que me dijo como que, ¿y por qué no tienen un canal de YouTube? Y nosotros ni sabíamos que era un canal de YouTube. Entonces, por eso es que el video de Muda Adena está en el canal de él, porque nosotros no teníamos un canal de YouTube. Ajá, Cristian Amaya. Pero, ¿vos deberías de subirlo a tu canal? O sea, ahorita lo puedes bajar y subirlo a tu canal. No, porque yo ya tengo el control de la canción, ¿me entiendes? Lo que genera la canción, yo ya tengo el control. Pero fue un proceso largo. Estaba registrada con una gente, con los... Bueno, esa es otra cosa, que hay muchos artistas que no hace bien esos procesos y otra mala las registra como que fueran de ellos. Bueno, incluso los Boyaka Family han perdido un montón de sus primeras rolas. Yo creo que la niña de las esquinas de ellos, vale, Boyaka, va. Sí, yo creo que esa rola, los derechos de autor no la tienen ellos, porque como ellos también, ellos salieron y sacaron todas esas rolas en esa línea donde venía de lo análogo a lo digital. Entonces, mucha Mara, mucho más epícaro de otros países, agarraba esas rolas y las registraba. Y por eso muchos artistas viejos le bajan las rolas, incluso las rolas de Play, de Peri, pasa ese problema también. Sí, pero aquí nadie, es que la gente que sabe no te dice. A huevo. Bueno, vamos a hacer el juego de las palabras, querido Chilín. Bueno, pues vamos a hacer, vos, nosotros te vamos a dar palabras y vos vas a decirnos qué es lo primero que se te viene a la mente. ¿Estás listo? Ajá. Vaya, vos. Coito. No puede ser. Fracaso. Fracaso. Muy bien, muy bien. Raspe. Cultura. Dios. Todo. Dinero. Esencial. Gifiti. Sabroso. La Ceiba. Mi cuna. Tegucigalpa. Mi segunda casa. Drogas. Lejos. Familia. La fuerza. Responsabilidad. Hay que tomarla. Lealtad. Importante. Fracaso. El fracaso yo lo quiero lejos. Lejos. El vida. Mi equipo, mi equipo, mi equipo. Qué malo. Muy bien, muy bien. Basura. ¿Cuáles son, cuál crees vos que son las debilidades tuyas? ¿Cuáles son las debilidades de KVP? ¿En qué aspecto? En todo aspecto. O sea, como persona. Antisentimental y de todo. ¿Cuáles son tus debilidades? Yo digo que es un, no sé si es una debilidad, pero yo me considero muy buena persona. A veces con gente que ni yo lo merece. Bueno, se puede aprovechar. ¿Solamente esa? Solamente esa. Y pues que no me sé enojar, pero cuando me enojo es un problema. Soy algo tonto. No te imagino enojado. Ahí con tu paz, con tu paciente, no te imagino enojado. Es un problema, ¿no? Es un problema, hay problema, hay problema. Bueno, no me quiero despedir de este podcast sin antes, ¿vos sabés improvisar? ¿O sos más de escritura? Yo te puedo tirar un par de versos. ¿De las roles? De las roles que no han salido y también te pueden progresar. Vamos, pues mira, yo no me puedo ir de acá sin hacer un buen beatbox, danza con KVP. Después yo quiero hacer otra pregunta. ¿Usted le hace otra pregunta? ¿Tiene novia? ¿Esto es lo que te quiere preguntar? No, no, no. Vamos, pues. Vamos a ver cómo. Vamos a ver qué tal KVP. Cómo canta KVP en el choucero, señores, con este reto beatbox. Con el beatbox. KVP en el choucero, señores, con este reto beatbox. Vamos a ver qué tal KVP en el choucero, señores, con este reto beatbox. Vamos a ver qué tal KVP en el choucero, señores, con este reto beatbox. Vártalo, golpeo, chócalo hasta que sienta el electrochoque. Líquidame, déjame ver, porque eres la mejor. La generala te apoya a la mayor. De lo loco, tú eres el terror. Me le pepe, pego, yo me le pepe, pepe. Ahí mismo eso. Me le pepe, pego, yo me le pepe, pepe. GIFI GCI. Ay, ay, este es un party de rap. Subí, bájalo, agítalo, sentí. El Pobay, qué rico es GIFI GCI. Ay, ay, este es un party de rap. Subí, bájalo, agítalo, sentí. El Pobay, que es Biling, Bala, yo me la llevo. Y si anda Biling, Bala, yo me la robo. Por si anda Biling, Biling, Bala, si anda Biling, Biling, Biling. Por si anda Biling, Biling, Bala, si anda Biling, Bala, Biling, 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 dice así, ¿eh? A mí que ni si me tire, si es para algo serio, sea seria, no me mire. No ando enciente, ando en modo killer, pa' mí todas son berrigas. Gasudiles, vengo de abajo, ya fui drug dealer, moviendo la Jamaica, haciendo los miles. Conocí la música, ahora Rey Rappé me dicen, así me dicen. Pero vamos al tema, yo no bailo, pero te bailo, nena. Si me tomo un par, ya no tengo pena, y vamos a lo que voy a improvisar. Estamos en el chaucero, una chica linda de Tegu, yo quiero, quiero. Me vine de Seiba, vi un aguacero, me están hablando el guero, yo sí vengo del guero, una que lo mene, que lo sepa hacer, que me haga enloquecer, que me dé algo de placer. Es que esta vaina yo lo sé hacer, para mí es demasiado fácil, me dicen el alien, que viva el rapa y que le demos pulo pulo. Ella lo mueve y me mueve bien, ella tiene esa cosa que a mí me pone loco. Vino de una vez y vino y me provocó. Eso, póngame el busito, póngame el busito. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, loco, qué honor, qué honor, qué honor, loco. Bueno, esto es el viral, esto es el viral. Un placerazo. Hasta el momento ha sido el que más ha durado, loco, en la improvisación. En la improvisación, a huevo. Ahí está, hasta el momento. Muy bien, muy bien. Bueno, KVP, para despedir, invita a la gente que te tiene en las redes sociales. No, pues, que me sigan en las redes sociales como KVP, el alien, K, B de burro y P, el alien. El alien. Y nada, incitar a toda la gente que tenga un sueño a seguirlo. Más en este país que todo es como, es difícilmente, es doblemente difícil, perdón. Y nada, que se enfoquen, que realmente cuando uno quiere algo, todo se puede conseguir con sacrificio. Yo soy de los que creen que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Me llega. Mira quién me está hablando ahorita. Espérate, ahorita lo voy a poner en altavoz. Mira quién me está hablando. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Buenas. ¿Aló? ¿Antonio Boden, señor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anda, espérate, espérate. Yo creo que se equivocó. ¿Aló? Uy, yo creí que... Yo creí que era Antonio Boden. No, era otro. Era otro Antonio Boden. Falchíamos aquí. Me fracasamos, fracasamos. Está un poquito aguda la hora. Sí, estoy muy, espérate, que ya lo escribieron. KVP, KVP. Consejo. ¿Qué consejo le daría KVP a la nueva generación de cantantes aquí en Honduras? Pues que, para empezar, yo digo que respetar trayectoria, porque hay gente que estaba antes que uno. Yo pude haber sido, pude haber sido indisciplinado en mi momento y todo, pero yo nunca respeté a los que ya estaban, porque ellos nos abrieron el camino a los que veníamos y así es como una cadena. Entonces, yo digo que el primer punto es ese, que tienen que respetar trayectoria a los artistas que estaban antes que ellos, ¿entendés? Porque esto es de momento y cuando le pasa el momento a uno, si uno fue irrespetuoso, la gente ya no le tiene el mismo cariño. Y otra cosa es que trabajen mucho. Yo digo que trabajar mucho es que hacer música si pueden todos los días hasta que descansen y cuando descansen, descansen y vuelvan y así. Ese es mi método de trabajo, bro. Yo trabajo toda la semana y yo tengo que hacer una o dos canciones. Bueno, señores, despedimos este podcast. Gracias por la entrevista, Chilín. Buena onda, loco. Y ustedes, señores invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, El Chaucero TV, en todo aquello que usted tenga activo en redes sociales. Estamos en Spotify también y Apple Music, si lo quiere escuchar. En Spotify y Apple Music se va a escuchar este remixito que nos tiramos acá. Chiquis, hay unos videos. Esto fue todo por hoy. Esto fue... El Chaucero con KBP. Tú, ¿por qué soy Chaucero? No así, pa' esto, soy Chaucero. Soy el Chaucero.